En la Policía Municipal del 20 al 26 de febrero, con el botón rosa, en esta semana se llevó a cabo el registro número 224 de femenina víctima de violencia, donde actualmente se monitorean a 40 mujeres víctimas del delito. Este programa inició en noviembre de 2020, cuando nuestra alcaldesa, preocupada por la violencia de las mujeres, y entonces avienta este pequeño proyecto, que la verdad es un gusto que hasta la fecha se hayan atendido 224 mujeres. Este programa, para las mujeres que quieran ser beneficiadas de este botón rosa, lo único que deben de hacer es acercarse o meter la denuncia aquí en la Fiscalía, de ahí llevar esa denuncia a la Policía Municipal y se les otorgará este botón rosa. Para que se puedan ayudar y la policía las esté monitoreando para cualquier detalle.